En esta oportunidad vamos a explicar cómo calcular las cantidades de hora para un sistema séptico. Tomaremos de referencia los datos obtenidos en el cálculo sistema séptico explicado en un video anterior. Este documento de Excel lo puedes descargar completamente gratis en el primer comentario de este video. Creamos una nueva hoja en este documento para el cálculo de las cantidades. Tenemos inicialmente una tabla para los datos de entrada que se pueden modificar según las especificaciones constructivas que requiera el sistema. Podemos ingresar en esta tabla, el espesor de los muros, la longitud adicional a cada lado de los muros del sistema séptico para la excavación, la longitud de zanja de infiltración, el ancho de la zanja de infiltración, el espesor de la losa de fondo y el espesor de la losa superior. Luego creamos el cuadro con el resumen de las dimensiones calculadas en el video cálculo sistema séptico mencionado. En este cuadro tenemos las longitudes de las cámaras y el filtro, el ancho y la profundidad del sistema séptico. Estas dimensiones calculadas se localizan en el lugar correspondiente del gráfico del diseño en planta. Calculamos el volumen de agua para el sistema con la siguiente ecuación. Ingresamos los datos de entrada para este ejercicio. Vamos a trabajar con un espesor de muros de 15 centímetros, 30 centímetros adicionales en la parte externa del perímetro de los muros para las excavaciones. Para la zanja de infiltración trabajaremos con una longitud de 30 metros, el ancho de la zanja de será de 45 centímetros con profundidad de 60 centímetros y el espesor para las losas de fondo y superior de 12 centímetros. Las actividades iniciales para la construcción del sistema séptico son el descapote y el acopio de la grama recuperada. Creamos una tabla para la ubicación, longitud, ancho, cantidad y subtotal de cada uno de los elementos. Ingresamos las medidas del muro transversal y en cantidad incluimos los cuatro muros. Las medidas de la cámara 1 de sedimentación. Las medidas de la cámara 2 de interfase. Las medidas del filtro. Incluimos los dos muros laterales y en cada lado del sistema séptico añadimos el área adicional necesaria para la excavación y el movimiento de los trabajadores que van a construir. Incluimos el área de escapote y acopio de grama para la zanja de infiltración. Calculamos el área multiplicando la longitud por el ancho. Pasamos a la excavación por metro cúbico. Hacemos una tabla incluyendo la ubicación, longitud, ancho, profundidad, cantidad y subtotal. En esta ingresamos las medidas para cada elemento. Iniciamos con la loza de fondo. El tanque con la profundidad neta. La loza superior con el espesor ingresado en la tabla datos de entrada. El descapote con una profundidad de 10 centímetros y el área adicional para cada lado del tanque multiplicada por la profundidad total exterior. Ingresamos el área de la loza superior. De fondo, este mismo resultado es el valor para la loza superior. Calculamos la mampostería en bloque por metro cuadrado. Para este creamos una tabla con ubicación, longitud, altura, cantidad y subtotal. Ingresamos las medidas del muro transversal y multiplicamos por cuatro tramos. Para el cálculo del muro longitudinal multiplicamos el área por dos tramos. Para el revoque impermeabilizado ingresamos las caras de los muros transversales que son seis y las áreas de los dos muros longitudinales que van revocados. Pasamos a calcular el acero de refuerzo para las dos losas y los muros del sistema séptico. Incluimos para las losas refuerzo longitudinal y transversal separado cada 20 centímetros en barra número 3, en los extremos tenemos en cuenta ganchos de 20 centímetros. Para el refuerzo vertical incluimos dos barras verticales número 3 y ganchos de 20 centímetros en los extremos inferior y superior. Los estribos para este refuerzo son de 35 centímetros separados cada 20 centímetros en total son ocho lugares donde se coloca este refuerzo la cuatro esquinas y los puntos de unión de los muros transversales con los muros laterales. ¡Suscríbete al canal! Calculamos el volumen de la grava para el filtro restando el área libre y el falso fondo. Por último, hallamos los metros cúbicos de lleno perimetral del sistema séptico. En un próximo video estaremos explicando el presupuesto para este sistema séptico calculado. Podrás descargar de igual manera la hoja de cálculo para el presupuesto así que si te ha gustado deja tu like y suscríbete activando la campana para que no te lo pierdas. Es totalmente gratis.